El tiro de esquinas para el bicho, la acomoda el 10 del bicho, la tiene Luciano Cabral Ha venido una linda cantidad de público para acompañar al taladro Ve que el centro Cabral se jugaba la ropa rosy, le vuelve a quedar a Cabral en onza Y corre con línea, desatento Cabral, tiro indirecto, desde el fondo es para el taladro 40 años en la luz, juguetería media, todos los coches listos para hoy, toda la tarjeta, planadora 12 Vení, sí, vení, eres y tu juguete y tu sangre sarmiento la noceste Espreso Noelia, la número 1 en fletes a toda la costa atlántica Espreso Noelia, fletes y mudanza, 4208 8496 Ferredel, distribuidora de artículos sanitarios, ferretería, pinturería, electricidad, ruta 8, kilómetro 73, el remate ¡Se viene Juanito Casares al alto! ¡Golazo de Ángel! ¡Golazo de Ángel! ¡Golazo de Ángel! ¡Juanito Casares! ¿Quién otro si no? ¡Este partido! ¡Este partido comenzaba a sacar su diferencia con una bocha como esta! ¡Antes había sido Névis el que corrió 20 metros con la pelota dominada y nadie, nadie salió a marcarlo! ¡Ahora Juanito Casares recibió! ¡Hizo unos metros con la pelota dominada! ¡Nadie le salió! ¡Y dijo, ¿qué hago? ¡La cuelga en un ángulo! ¡La pegó fuerte arriba! ¡Un misil cierra aire! ¡Que doblegó a Gavarini! ¡44 del primer tiempo! ¡Explota lento sola! ¡Juan Casares! ¡El delirio del taladro! ¡Juanito para el pueblo bansilenio! ¡Un bansier que sueña en grande! ¡Un bansier que sueña en la sudamericana! ¡Juanito Casares! ¡Para sacar la morra! ¡Juanito Casares para Banfield! ¡Bansiel 1! ¡Argentino Junior 0! ¡Juanito Casares! Se veía venir que el partido se rompía, que el partido se quebraba en cualquier momento. Masi le dan esas licencias. El jugador de Banfield que le puede pegar de afuera y desnivelar es Casares. Lo dejaron libre, lo dejaron venir frente al arco, en una posición para que le pede cómodo. Le creó cómodo, la clavó contra un palo. ¡Nada! ¡Nacé para Gavarini y los pies a ganar Banfield! ¡Mirá! ¡Y se viene por el segundo! ¡Santo espera! ¡Sinero por el medio! ¡Corre! ¡Só justo! ¡Corre! ¡Para tener desconcertados argentinos con Lauti! En que Bansfield aguda con mucha gente. Quizás se había notado que a Argentinos no le alcanzaban el retroceso para controlar la cantidad de jugadores que coloca Bansfield. Eso también les facilitaba la contra al conjunto de Pico Borosito. Por eso decíamos que en algún momento uno se equivoca y termina la pelota adentro. Bueno, se equivocó la mitad de la cancha de Argentina en June 1 y fundamentalmente acercó Cajares. Fue un gol de gran factura, de un hombre que estamos acostumbrados a que le pegue así. Por eso llamó tanto la atención que lo dejen patear tan cómodo. Justo si hay alguien a quien no puede dejar patear es a Cazares. Lo dejaron patear y la plavó contra el palo. Séptimo tanto de Cazares en 40 partidos en Banfield. Con este resultado el taladro estará enfrentando a Aldo Sibi en la final para buscar un pase a la Copa Sudamericana. El tiro libre para Banfield. Lo va a ganar el taladro. Últimos 60 segundos de escuchar. Deslevamos la pasión a domicilio. Vos que sos de Banfield. Vos Urgo. Vos Melón. Vos Carly. Que te pone la piel de la vida. Gana el taladro 1 por 0. Vos Danito Pizazia también. Hizo del taladro. Gana Banfield 1 por 0 sobre Argentinos. Está avanzando en esta liriza pre-sudamericana el equipo de Viva. Brota por el sector izquierdo. No va a haber tiempo para más. Cinco segundos, señoras y señores. ¡Gana Banfield! Final, final, final. En el Florencio Sola. Delirio fiesta. La multitud se ha venido a acompañar al taladro. Lo ganó con aquel tremendo gol de Juanito Cazares en el minuto 44 del primer tiempo. Lo ganó por pegar en el momento justo. Lo ganó por ser apenas superior a Argentinos. Y porque esta gente del ring de tributo al equipo de Viva. ¡Ganó Banfield! Esperará ahora el dos Ibi. Quedó eliminado Argentinos en el sur. Con gol de Juanito Cazares. ¡Vancio el uno! La Asociación Atlética Argentina Junior. ¡Vencero!